Corazón duro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos para la meditación de enero 22 del 2024, tomada de Marcos capítulo 8, versículos 11 y siguientes. Los fariseos vinieron y disputaban con él pidiéndole un milagro del cielo. Él los dejó y se subió a la barca. Los discípulos se les había olvidado traer pan. Ahora, Jesús les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y los discípulos pensaban, es porque no hemos traído pan. Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué piensan en pan? ¿Todavía no entienden? ¿Están sus corazones aún endurecidos? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Oídos y no oyen? ¿No recuerdan cuando los cinco panes para las cinco mil personas? Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Corazón endurecido nos sucede a todos. Por eso nos entra la ansiedad. Por eso nos entra la frustración, el enojo, la desesperación, el miedo. Porque no conocemos o no recordamos a Dios. El que tiene el corazón endurecido puede ver los milagros de Dios y no darse cuenta que son milagros de Dios. Cada día nos levantamos sin darle gracias a Dios. Estoy vivo, pues eso es lo que debería pasar. Tengo todo el derecho a estar sano. Por eso pago mi seguro, por eso tengo médicos, por eso me tomo las medicinas, por eso tengo 30 años. Como si fuéramos dueños de nuestra vida, como si fuéramos dueños del mundo y no le agradecemos a Dios. ¡Qué suerte tengo! Esa expresión tan estúpida que viene del demonio. Y que va en contraposición de ser agradecido. Señor, gracias. Porque me has dado la vista un día más. Porque me has dado casa, me has dado familia. Por el agua caliente con la que me puedo bañar. Por tantas cosas. Todas esas cosas no se pueden ver cuando tenemos el corazón endurecido. Y es una verdadera tristeza. Es un mundo horrible y sin esperanza. El que percibimos cuando tenemos el corazón endurecido. Pero cuando conocemos a Dios y comenzamos a ver sus maravillas, es necesario permanecer en su amor. Constantemente. Para eso la oración, el ayuno y las obras de caridad. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.